Oaxaca, Oax, guión a 28 de noviembre de 2018, guión integrantes del Instituto Nacional de Migración en Wajuapan de León, y la Policía Federal Ministerial, rescataron a por lo menos 131 personas originarias de Guatemala, que viajaban a bordo de un camión Tortón, y al mismo tiempo aseguró a dos presuntos polleros que serán turnados ante el agente del Ministerio Público de la Federal. En sus recorridos que realizan los elementos del Instituto Nacional de Migración, y Policía Federal detectaron el camión tipo Tortón, marca DINA, modelo 1996, tipo estacas de color azul y con placas de circulación 110-81-178 del estado de Chiapas. Al circular en el kilómetro 8 de la citada carretera federal 190, los policías federales adscrito a la PGR decidieron detenerlos, y el personal del Instituto Nacional de Migración revisó la caja. En lugar procedieron al rescate de las 131 personas, quienes viajaban hacinados desde el estado de Puebla, y su intención era llegar a la frontera con Estados Unidos, pero no unidos a las caravanas. Los integrantes del Instituto Nacional de Migración al solicitar algún documento que acredite su estancia regular en el país dijeron no contar con ella, por lo cual fueron llevados a la garita migratoria para ser atendidos por un médico, brindarles asistencia y serán deportados a su país de origen. Por su parte, los elementos de la Policía Federal Ministerial procedieron al arresto de Ricardo R.P., de 31 años de edad, y Leonardo L.S., de 23 años de edad, quienes dijeron originario del estado de Chiapas, de donde transportaban a los indocumentados. Las dos personas quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación para que se determine su situación jurídica en las próximas horas. Sociedad Migrantes convocan a más caravanas hacia Eópolis.